Hoy, hoy estamos a 19 de octubre y vamos a hablar de Guadalupe Dueñas porque cumpliría años esta fecha. Ella nació en 1910, siempre jugaba con esa edad. A unos les decía que había nacido en el 10, en el 11, en el 17. ¿Para qué quieres saber cuándo nací realmente? Así siempre jugaba con esa parte, ¿no? Y bueno, ella desde pequeña tenía su libro, sus memorias, y mientras el papá trabajaba, ella se dedicaba a escribir, a escribir sus reflexiones, sus historias, a recrear la imaginación. La escritura la acompañaba desde muy pequeña. La llevaron a un internado. En ese internado estuvo desde los siete años. Se sintió abandonada, se sintió sola. La convivencia era difícil. Eso hizo que no fuera una mujer muy sociable. Era un poco más bien retraída. Nació en la ciudad de Guadalajara. Escribió para los periódicos como En Nueva Edades y algunos otros. La revista Quena, una revista muy famosa del siglo XX. Ahí era la jefa de información, de redacción, de literaria. Ahí escribió durante muchos años. Hizo muchos textos. Escribió cuentos, escribió narrativa, relato, ensayo. Y bueno, su primer libro, su primer libro de cuentos, lo publicó en 1958. Se llamó Tiene la noche un árbol. Y bueno, son unos cuentos maravillosos, la verdad, muy, muy buenos. Hay un cuento de la inteligencia. Se los puede leer así. Bueno, no lo va a leer, se los voy a comentar rápidamente. Una muchacha, una chica, pues, no sé cómo se le ocurre o tiene la necesidad, pues va a pedir trabajo. Pero ella imagina que en los bancos contratan a las muchachas por su apariencia, porque son bonitas, porque no importa que sean inteligentes o no, sino que tengan una buena presentación. Entonces ella se viste muy elegante, se pone lo mejor. Incluso se pone un sombrero y ahí llega el banco, habla con el gerente y la manda con un subalterno. Entonces, bueno, ella pensaba que por su linda cara y cómo iba vestida, de inmediato la iban a contratar, pero resulta que no la mandan y que le ponen un test para resolverlo en tres minutos. Se le dificultó, tardó siete. Bueno, va narrando lo que va viendo. Pasan a una segunda prueba y le ponen un rompecabezas y dice, se trataba de armar un rompecabezas que desordenó con grosería, pero tuve la suerte de que quedara intacto una long que supuse sería de águila y forcé a un soldado a volar. Mi error consistió en que no le aparecieron las patas. ¿Cómo es de que forzó todas las piezas con tal de resolver esto? Bueno, tenía un sentido del humor muy bueno. Sus relatos, algunos son originales, otros muy macabros. Hacía prosa poética cuando escribía sus textos para los periódicos. Es una de las escritoras que se recrea uno con sus letras. Ojalá y ustedes tengan la oportunidad de leerla, rescatarla, leerla. Sería el mejor homenaje a su onomástico que es el día de hoy. Amigos, eso es todo. Nos vemos.